¿Qué tal compas? Ah, bueno pues, después de que escuchamos a Egidio Torrecantú diciendo que en el estado de Tamaulipas no pasa nada y nos encontramos notas como la que les voy a ofrecer pero también testimonios de personas que han compartido conmigo pues no nos queda más que corroborar que efectivamente uno de los peores gobernadores de México es él y no dudaría tantito que también esté coludido con los criminales pero ni tantito primero quiero, antes de leerles esta nota que comprueba lo que les voy a decir quiero contarles sin dar nombres porque así de peligroso es que me compartieron un testigo fíjense, es tan peligroso que esta persona que me compartió esta información me pide que ni siquiera mencione la ciudad así de peligroso es, mucho menos su nombre solo me cuenta el evento o los eventos ella me dice que están desapareciendo mujeres y niños en el estado de Tamaulipas que ya hay una especie de psicosis porque el rumor es muy grande pero que además ya hay pruebas a algún conocido de ellas de ella, de esta persona le tocó presenciar cómo se robaban a un niño y cuando uno se pone a investigar se da cuenta que es cierto hay varias páginas en Facebook de todo bueno, de las ciudades más importantes de Tamaulipas por ejemplo, una que se llama Reynosa y Tamaulipas Ultrajada donde uno puede encontrarse datos y hay muchísimas fotografías e imágenes de gente que está pidiendo ayuda para localizar a alguna de sus hijas o alguna de sus familiares casi todas mujeres es terrible hay otra que se llama México, Mexicano Digital donde también aparecen un montón de imágenes solo por decirles algo buscan a Marisol Hidalgo Juárez de 14 años desaparecida apenas en este mes de marzo y si se va uno recorriendo la página así se llama Mexicano Digital Noticias parece ser un diario si se va uno recorriendo la página encuentra más y más y más fotografías de jovencitas que están desapareciendo y aparecen muchas fotos del puerco o este de Egidio Torrecantú descartando que sea necesaria la intervención de la federación en su estado y dos o tres imágenes más abajo nuevamente la imagen de una jovencita desaparecida o el caso de una niña y así puede uno irla recorriendo y Egidio Torrecantú diciendo que el estado de Tamaulipas está en paz y las imágenes lo desmienten las notas lo desmienten completamente el caso de este empresario que secuestraron al que asesinaron en fin de verdad Tamaulipas está hecho un verdadero infierno aquí veo por ejemplo tensión en Matamoros balaceras que no han parado 28 asesinatos ejecutado el 19 de abril es que estoy leyendo puros titulares accidente provocado por gatilleros secuestros en Tamaulipas aumentan no, no, o sea, de verdad es de terror ver este tipo de páginas otra chica Rosita Fallada miren, Rosita Fallada asesinada en Nuevo Laredo después de que había sido plagiada aquí hay otra otra nota de otra chica que se llama bueno, es de la misma que estaban aportando fotografías de ella es una niña de 14 años y la asesinaron los puercos estos en fin en fin, o sea infinidad de de notas de terror de un estado que está convertido en un infierno desde hace mucho tiempo que tiene cuando menos unos 7 u 8 años en donde la violencia se convirtió en parte del día a día de toda esta gente que no se nos olvide que el que la página de valor por Tamaulipas sigue reportando todos los días situaciones de riesgo todos los días todos los días y el gobierno del estado Egidio Torre Cantú negándolo absolutamente todo me comentaba me comentaba también esta persona que es de todos los días la desaparición forzada en donde obligan a la gente a trabajar con los grupos del crimen organizado la forma de hacerlo es o trabajas o se muere tu familia entonces me contaba el caso muy triste de familiares de esta persona que fíjense es que uno no lo puede entender de verdad no lo puede entender pero lo que lo que me cuenta es tan triste que se puso feliz porque alguien les comentó que efectivamente sus familiares habían sido vistos en con grupos armados a ver si me explico o sea gente inocente que es obligada a trabajar con ellos porque si no lo hacen matan a sus familias y entonces para esta familia es un alivio saber que cuando menos están vivos y trabajando aunque sea obligados y me comentaba que una de estas personas logró escaparse de uno de estos grupos que lo tenía obligado a trabajar con ellos y le consta el testimonio de esta persona que esto es así y está ocurriendo todos los días en Tamaulipas y repito Egidio Torrecantú y Osorio Chong ya lo vimos negando absolutamente todo cierto Michoacán está ardiendo pero Tamaulipas es un infierno igualito es que el país está convulsionado aunque ellos traten de negarlo y tan es cierto que en el diario del paso aparece un informe de los Estados Unidos diciendo que el crimen organizado controla absolutamente todo en Tamaulipas les leo esta nota que también fue publicada en proceso por si la quieren buscar y dice lo siguiente más de una década de complicidad entre el crimen organizado y gobernadores funcionarios municipales y jefes policíacos ha permitido a los cárteles controlar hasta la Universidad Autónoma de Tamaulipas hoteles casinos empresas de espectáculos a últimas fechas y gracias a que incursionaron en el robo de ganado ahora operan carnicerías dirigen la distribución de pollo y dominan las tortillerías entre otros muchos negocios los delincuentes también controlan el sistema de transporte de varias ciudades de Tamaulipas gracias a su amaciato con líderes sindicales la venta ilegal de gasolina mercados rodantes distribución de cerveza en los estadios de fútbol así como su venta en bares y depósitos de su propiedad cobran piso a una infinidad de comercios y empresas denuncian los ciudadanos empresarios funcionarios que hablaron con la revista Proceso a condición de que por favor no se revelaran sus nombres pues sus vidas corrían riesgo las dos mafias predominantes en Tamaulipas el cartel del golfo y los Zetas se metieron como el agua para cualquier empresa donde reinara la corrupción y la ilegalidad el tráfico de drogas y el narcomenudeo saltaron a ser propietarios de todo tipo de giros negros incursionaron en la piratería e hicieron del secuestro una verdadera industria en diversas ciudades del noreste compiten con Pemex en la distribución de combustibles no solo cuentan con gasolineras clandestinas disfrazadas de vulcanizadoras en barrios y carreteras federales ahora también obligan a los propietarios de establecimientos a comprarles la gasolina robada de los ductos de la paraestatal en las ciudades fronterizas este negocio les proporciona ganancias por alrededor de 10 millones de pesos diarios esto denunció uno de los empresarios que habló con la revista proceso en Tampico el cártel del golfo controla la distribución de la cerveza Tecate y todas las marcas de la cervecería Cortemo como Tezuma ahora propiedad de la holandesa Heineken por lo que impiden la distribución de las marcas del grupo modelo propiedad de la firma belga ni sé cómo se pronuncia esa madre a través de su empresa Viento Rodeo han organizado decenas de macroeventos desde espectáculos de motocicletas Monster Strokes a un sinfín de conciertos de igual manera se les ha relacionado con el control del estadio de Tamaulipas para la venta de la cerveza donde juega el equipo Tampico Madero y donde generalmente hacen los conciertos en la página de Facebook de Viento Rodeo empresa ubicada en Ciudad Madero únicamente se promueve la cerveza Tecate en la zona metropolitana de Tampico Madero y Altamira el cártel del Golfo controla la distribución de pollo y de todas perdón y de varias tortillerías además rutas de transporte de taxi están bajo su poder tienen flotillas de camiones y trailers robados extorsionan y hurtan a las empresas navieras e hicieron de Tampico la ciudad que ocupa el tercer lugar nacional de secuestros y Egidio Torre Cantú dice que todo va bien se han adueñado de hoteles que han quitado de forma violenta a sus dueños en Ciudad Victoria los Zetas le siguen los pasos a sus rivales y recientemente crearon una empresa para organizar bailes los promueven por los medios de la capital del estado el pasado diciembre la empresa de espectáculos propiedad de los Zetas organizó una posada donde presentó al grupo indio el acto fue anunciado masivamente en la capital de Tamaulipas por radio cartelones pintas en bardas etc días después el grupo criminal realizó un operativo en diversas colonias de Ciudad Victoria para repartir roscas de reyes yo por ahí subí este video en el otro canal me parece que está dentro de una bolsa blanca marcada con una seta las roscas fueron entregadas por hombres embosados que se desplazaban en camionetas en las colonias La Moderna y Ampliación Linda Vista entre otras el reparto fue vigilado por hombres armados discretamente y a la distancia en alianza con la confederación revolucionaria de obreros y campesinos la croc los setas controlan el transporte público sus taxis utilizan los logos de esa central uno de los líderes de esta organización es el responsable de cobrar las cuotas a las rutas de camiones extorsionados en Monterrey de hecho uno de los familiares de Agustín Cerna Servín líder de la croc es señalado como distribuidor de droga en la populosa colonia moderna en Ciudad Victoria tienen una empresa llamada Correcaminos la cual usa taxis sin placas especificó uno de los empresarios entrevistados sobre las carnicerías el año pasado mataron a muchos dueños porque se negaban a comprar el ganado que ellos robaban y también hubo asesinatos de dueños de ferreterías los negocios de ambas mafias se extienden a todas las ciudades del estado en Matamoros el cártel del golfo opera su propio mercado rodante donde vende mercancía robada también extrae la gasolina del ducto que va a Brownsville mientras que los Zetas en Nuevo Laredo operan al menos un casino el Amazonas y controlan el contrabando que pasa por esa ciudad fronteriza rumbo a la ciudad de México la Universidad Autónoma de Tamaulipas es otra institución local que ha tenido problemas con los narcos se adueñaron de las instalaciones hace dos años y ahí llegaron a albergar a los maras que vinieron a apoyar a los Zetas era centro de operaciones y los halcones siguen ahí lo mismo que los vendedores de droga hace poco se adueñaron de negocios dentro de la universidad y cobraban cuota por dejar trabajar a los maestros además de que había muchos aviadores del crimen organizado que fueron colocados con apoyo del gobierno en la Universidad Autónoma de Tamaulipas los Zetas venden droga y obligan al personal docente y alumnos a comprar boletos cuyos premios nunca nadie gana gracias a los funcionarios públicos que mantienen en su nómina tienen un control férreo en la mayor parte de los municipios las dependencias del gobierno estatal están bajo su control parcial o absoluto son tránsito seguridad pública ministeriales protección civil comapa alcoholes y las instituciones penales mantienen narco negocios dentro de las cárceles el mayor centro de entrenamiento y base de las operaciones del cártel del golfo en el sur del estado es el penal de Altamira ahí si hay de todo y eso que el ejército cuida las entradas puta es que ya casi acaba el cártel del golfo comenzó a controlar el estado amparado por el gobernador Manuel Cavazos Lerma se consolidó durante las administraciones de Tomás Yarrington finísima persona y Eugenio Hernández puta otro finísimo personaje los tres gobernadores están siendo investigados por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el narcotráfico tendrían que agregar a Egidio Torre Cantú a esa investigación la indagatoria más avanzada es contra Yarrington quien ya enfrenta acusaciones penales por lavado de dinero y por relacionarse con un cártel del narcotráfico demandas en su contra se presentaron en mayo de 2012 en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi el exmandatario ya perdió los primeros juicios civiles en los que le quitaron cuentas bancarias aviones y varias propiedades por más de 7 millones de dólares y todo con un sueldo de gobernador una de las primeras demandas la enfrentó en la corte de Bronzeville y fue de carácter civil solo era para quitarle un lujoso departamento en la isla del padre y otras propiedades en este juicio salió a relucir que el exmandatario adquirió a través del empresario constructor Fernando Cano Martínez las propiedades en isla del padre y San Antonio también fue señalado por lavado de dinero el gobierno estadounidense acusa a Yarrington de comprar propiedades a través de prestigios a nombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al cartel del Golfo primero cuando fue alcalde de Matamoros y luego cuando fue mandatario en el estado de Tamaulipas vaya es que habla de las propiedades que le han quitado les voy a dejar también en la descripción la nota la parte final dice lo siguiente recientemente se estableció un toque de queda mediante volantes que fueron repartidos en el municipio el gobierno del estado ha fallado solo el ejército y la marina han enfrentado a los secuestradores llamados Zeta no nos engañemos nadie está salvo de un secuestro o un asesinato combatir el secuestro con las armas en la mano y a sangre y fuego es una obligación rezaba el papel que se repartió los entrevistados aseguran que Tamaulipas seguirá los pasos de Michoacán si la administración del pendejo de Enrique Peña Nieto sigue permitiendo que las bandas del crimen organizado continúen gobernando al estado yo vaya es que yo no se los yo no los venía alertando de esto hace ocho días que empezó a aparecer notas de Tamaulipas no yo tengo mucho tiempo diciéndoles que Tamaulipas está verdaderamente convertido en un infierno mucho tiempo cada que hay oportunidad me doy a la tarea de informarles a ustedes la gravedad de lo que pasa en un estado tan tan golpeado por la violencia Tamaulipas ha tenido sus últimos tres o cuatro gobernadores todos todos coludidos con los cárteles con el crimen organizado todos hasta este pendejo ustedes escucharon bien controlan a la universidad autónoma de Tamaulipas ustedes escucharon bien obligan a los profesores a aportar parte de su sueldo los extorsionan colocan gente de aviador gente que trabaje dentro de la institución venden droga dentro de la universidad no mames que le falta escucharon transporte combustibles tiendas ganaderos carnicerías pollerías tortillerías ferreterías todo controlan todo absolutamente todo en Tamaulipas gobierna el crimen organizado y Egidio Torrecantú dice que no pasa nada y yo les voy a decir por qué porque Egidio Torrecantú es un criminal porque está coludido con ellos no se puede entender de otra manera sería inexplicable que hayan logrado tal penetración y que este estúpido no haya detectado nada en el tiempo que lleva de gobernador si no estuviera coludido sería completamente inexplicable al igual que es inexplicable que Fausto Vallejo haya hecho como que ay no yo no sabía nada de Jesús reina es inexplicable de otra forma si no es por su colusión con los criminales inexplicable no se puede entender y y si me apuran un poco es inexplicable que en este país que en México exista tanta violencia en tantos estados sin que el presidente de la república y sus secretarios no estén tan bien coludidos es inexplicable no se puede entender así de sencillo todos ellos son delincuentes nadie le creyó bueno muchos muchos le creímos perdón pero nadie ha reparado en un dato que reveló Anabel Hernández en uno de sus libros en los señores del narco las maletas llenas de dinero que llegaban a la presidencia cuando estaba gobernando el pendejo de Felipe Calderón llenas de dinero ella lo dijo no se puede entender de otra manera o sea no se puede entender sin la complicidad del gobierno no se puede no se puede es una pena lo que está pasando en Tamaulipas es una tragedia yo no puedo yo no puedo aceptar que que la gente de Tamaulipas tenga que vivir en este en este desamparo total vivir entre balaceras cuando se deciden disputar una zona de la plaza de cualquier ciudad se arma la balacera se ve el ejército se sale la marina se pelean entre ellos y la gente se tiene que esconder y dice la autoridad que no pasa nada que todo está bien porque esas son las declaraciones de Gidio Torre Cantú ahí están las declaraciones diciendo que él no necesita ayuda de la federación que todo está bien saben que creo que tiene miedo a que vayan a por apagar un poquito el fuego a detener a muchos de sus cómplices es que yo no tengo las pruebas en la mano para decir que Gidio es un criminal pero de verdad que se necesita tener dos dedos de frente para entenderlo por supuesto que están coludidos todos ellos están coludidos son tan poderosos los criminales que una de dos o los obligan o los obligan yo creo que más bien los obligan explíquenme cómo Jarrington logró amasar tanto dinero o sea millones y millones de dólares con un sueldo de gobernador por favor ya me imagino la cantidad de propiedades que a este asqueroso gobernador egidio se le van a detectar cuando se vaya ya me imagino por supuesto están obligados todos ellos a entrarle al negocio qué tristeza por Tamaulipas en serio qué tristeza la última vez que estuve en Reynosa que fue en el año no me acuerdo si 2010 2000 algo así estuve por un ratito allá yo iba con mucho miedo y es y es que sientes que te vigilan desde que llegas lleno de retenes por todos lados y no sabes siquiera si son retenes si los que te están deteniendo son buenos bueno entre comillas son delincuentes oficiales o delincuentes no oficiales o sea te da tanto terror que te paren en un retín no sabes qué te va a pasar yo la verdad me pongo en el lugar de esta gente de Tamaulipas y no mames en qué infierno se está viviendo ella igualito que en Michoacán igualito que en Guerrero igualito que en Jalisco que en Veracruz esta es la información que deberían de sacar los desgraciados de Televisa de TV Azteca esto es lo que tendrían que decir en sus pantallas la presión de un medio podría provocar muchos cambios efectivos y buenos en el país pero no les aseguro que ahorita van a hablar todo el día de que hoy ganó el Real Madrid todo el día van a hablar de eso mientras tanto en muchos lugares del país la gente está viviendo un verdadero infierno lo que les acabo de leer de verdad me da me da mucho terror es que es muy triste lo que pasa en México es muy muy triste y lo peor del caso compas es que no se le ve salida no se ve por dónde no se ve definitivamente no se ve una no hay una buena señal o un poquito de luz al final del túnel no la hay el primer video que hice el día de hoy es de terror este último también es de terror no mames qué va a pasar y luego entran idiotas para comentar aquí en los videos que estoy amargado no no estoy amargado es que de verdad observo lo que pasa en México y es una tristeza es una verdadera tristeza yo no sé si los datos duros les parezcan insignificantes los cuatro videos que hice el día de hoy junto con este son de datos duros de la pura verdad de México yo no sé si crean que son insuficientes como para cuando menos no ponerse a pensar y por ejemplo subo el video anterior sobre Cherán y hay quien le pone que no le gusta puta pues qué quieren vivir en el infierno en el que están en este momento a lo mejor se lo puso alguien desde los pinos porque solamente ahí o solamente trayendo atrás una escolta de 50 cabrones se puede vivir bien en México todos los demás todos los demás vivimos en indefensión en México solamente así pues bueno una tristeza todo esto iba a hacer el día de hoy un video sobre pero me lo guardo para un día más alto perdón es que he estado buscando notas sobre sí muy alevosamente para pegarle a la fe católica sobre Juan Pablo II y su probable que es canonización sobre Teresa de Calcuta y sobre toda esa bola de criminales de la iglesia que les dan premios Nobel o los vuelven santos cuando tienen una cola tan larga como los propios delincuentes de los cárteles del crimen organizado en México o más mañana se los comparto porque también esas cosas son cosas que se deben de difundir la gente debe saber que no puede seguir engañada no pueden seguir engañándola con una religión que juega y que los obliga a sentirse culpables de todo no puede ser pero bueno ya estoy en otro tema nos vemos por aquí mañana saludos a todos compartan la información para eso se hace adiós adiós